La novedad de estos tiempos es el rol decididamente participativo en política del periodismo defendiendo los intereses de una parte del mundo. Por suerte ya no se dice más que se terminaron las ideologías. ¿Cómo podrían terminar? ¿Qué estamos discutiendo ahora? ¿Un mundo más a la derecha? ¿Un mundo más a la izquierda? ¿Un Estado que incluya o un Estado que solamente sirva para legitimar las andanzas de los liberales haciendo todo tipo de negocios y fundiendo al mundo y generando una inmensa desigualdad como ocurre en estos momentos en Europa, como nos pasó en América Latina? Pero la novedad es que ese mundo periodístico ha salido a jugar de una manera que esta noche vamos a intentar demostrarles una vez más. Es interesante presentar a Lula con el criterio que él tiene respecto a la condición de opositor que ha asumido el periodismo en su país como en el resto de América Latina. Bueno, esto es lo que dice Lula. También dice una cosa muy graciosa Lula sobre cómo la prensa juega con las libertades. Es decir, si a él, en tanto presidente o a otros, lo criticaban o a Dilma la critican ahora y lo mismo sucede en los Estados Unidos, ya lo van a ver, pues entonces hay un ataque a la prensa cuando él responde. Y él lo dice de esta manera. Yo tengo simpatía, por cierto que no políticamente ni humanamente, por Berlusconi, pero sí por la forma en que él asumió que dar la cara y tratar de ser lo que fue en determinado momento el hombre más fuerte de Italia a través del manejo de los medios de comunicación. Porque al periodismo se le ha caído claramente la careta en todos los países. Miren ustedes lo que ocurre en los Estados Unidos. Algo muy especial, un reportaje de Fox News, cuando no, a un congresista demócrata. Y esta es la discusión que de alguna manera tenemos en la Argentina y en buena parte del mundo. Gracias por ver el video. Lo que usted ha explicado no era nada, no era nada, no era nada, no era nada, no era nada nada más que decirle a los americanos lo que es realmente lo que está pasando. Y, I mean, es solo shocking. ¿Yellow journalism? ¿To play Obama en sus palabras es yellow journalism? Bueno, con la background musica y con tu lead-up, antes de que la presidenta hablaba, me voy a decir, lo que yo estaba aquí, todo lo que el presidente ha dicho es absolutamente verdadero. Y para que tú intentes de hacer los americanos crees que no es deceptivo en su parte. Y para que cada organismo, cada jornalista he ofrecedido, fue just mi invitada de verdadero. Y la presidenta fue simple. La presidenta fue honest. Lo que la presidenta fue de concordar, y para que la organización de la presidencia es obligado por lacera. I was there August 2011 when the Republicans, your party, which you shamelessly represent, you are nothing but a Republican. No, 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 yes, you are, yes, you are, sir, I'm a registered, I'm a congressman, let me ask you a question, why are you so angry, you're so angry, let me ask you a question, I'm not angry, I'm laughing at you, I'm laughing at you, I'm laughing at you, I'm laughing at you, here's my question, here's my question for you, and it's not the first time. Es verdaderamente lo que pasa, como dice Lula, hay que tener de todas maneras mucho cuidado con ellos, ¿eh? Ellos son impacables, ellos no perdonan, ellos no gustan de gobiernos de izquierda y no gustan de gobiernos progresistas. No les gustan, no les gustan ni los combaten, así en los Estados Unidos donde hablaba este congresista discutiendo con la gente de Fox News, estaba la gente del grupo Clarín clamando por una mayor libertad para la prensa y todo lo que normalmente dicen, fíjense ustedes, la gracia que le debe ver por Ecuador, por ejemplo, a este congresista. ¿Qué es lo que se está discutiendo? ¿Por qué ellos son implacables? Bueno, Lula con Dilma lo explican muy bien, presten atención sobre todo a lo que señala, bueno, todo el documento es imperdible por cierto, pero lo que dice Lula es muy interesante, esa es la pelea que hoy día tenemos en el mundo, esa es la pelea de la que la gente tiene que tener plena conciencia. ¿Cómo reagem ahora determinados setores frente al avance inquestionable del Brasil en la superación de la miséria? Algunos intentan decir que este hecho no pasa de un mero juego estatístico. Algunos prefieren verter el significado de las cosas y destacar de forma exagerada lo que aún falta ser hecho, omitiendo deliberadamente lo que ya se conseguió hacer. ¿Cuál es el legado que nos dejamos, compañera Dilma? Es nuestra relación con la sociedad. Es saber que cada dirigente sindical, cada pobre, cada morador de rua, cada trabajador organizado junto con los centéticos en casa, sabe que ellos tienen en este gobierno una guarida. Ellos saben que de vez en cuando se está de mal humor. Pero ellos saben que de vez en cuando se está de mal humor, no se esquece con quién tiene compromiso en este país. No se esquece para quién fue eleita en este país. Tengo impaciencia por compartir con ustedes nuestro material referido al Borda con una nota especialísima. Y lo que hizo la CNN en estos días respecto a sus comentarios sobre la Argentina. Pero antes, para cerrar este tramo en el que ha participado tanto Lula y nos ha dado mucho gusto y también Dilma, veamos de esta semana la revista Bella, un ataque a la justicia, porque ellos también quieren hacer una reforma. Están en lo mismo. El mundo entero está circulando por los mismos lados. En los liberales que quieren recuperar su lugar de predominio total para seguir haciendo todo lo que ha determinado tanta desgracia para el mundo. Pero, consecuentemente, el apoyo de esos medios, la actitud corporativa, el deseo de los gobiernos de morigerar esa actitud corporativa, de hacer más grande la democracia, y se termina siempre en ver qué se puede hacer con la justicia. Reticente para realizar estos cambios, porque en todos los casos la justicia viene con los mismos códigos, etc., desde el siglo XIX. Cuando muchos se robaron, pocos en la realidad de la sociedad, se robaron todo lo que había a mano, las tierras, los bienes, etc., y lo blindaron con la reforma jurídica. Vamos a hacer una pequeña pausa con los tuits y enseguida estamos con lo que ocurrió en el Borda, con un testimonio que no se podrá discutir. Claro que sí, Víctor Hugo. En arroba BDL Víctor Hugo. Entonces vamos a empezar con el primero de Florencia Rieto. Dice, los medios en esta sociedad líquida, dijera Bauman, son imprescindibles para visibilizar o invisibilizar los problemas. Florencia Sainteut dice, los gobiernos populares representan los intereses de las mayorías. Eso para algunos es insoportable. Arrieto, por eso los grupos económicos concentrados ponen tanto a INCO y millones en ser los dueños de esos medios. Sainteut, ¿por qué el periodismo liberal tiene tanto miedo a la existencia de leyes? Porque son leyes que expresan a los pueblos. Julián Axtat tuiteó, la libertad de prensa como la libertad de empresa no es lo mismo que el derecho humano a la información. Es importante, sí, tiene mucha razón. Está bueno. Nuestro derecho de cómo somos informados. Y verán ustedes cómo nos da pie eso que tuiteó Julián. ¿Algo más? Sí, tengo algunos más, dos más, Víctor Hugo. El primero de Sainteut dice, el poder concentrado de los multimedios es una afrenta a las decisiones populares y cuestiona constantemente la soberanía. Y sigue, tanto miedo les da la voluntad popular que impiden que se aplique una ley votada por mayorías plurales en el Congreso. Todos estos tuits en arroba BDL, Víctor Hugo. El Borda, con la mirada de bajada de línea. El testimonio del Padre Gonzalo. El Padre Gonzalo Fernández es capellán del Moyano. Cuando vio lo que estaba pasando, cruzó para dar una mano, para ayudar. Su vestimenta podía ser algo que diese alguna pequeña solución, por lo menos, a todo lo que allí estaba ocurriendo. Con el Padre Gonzalo está Marcelito, que trabaja para la colifata, que es colega, que es un paciente del Borda. Y que esa mañana todo lo que quería era recuperar su canchita y poder hacer el clásico partido que todos los días procura organizar, porque eso es lo que a él más lo interesa y más lo moviliza. Esos dos nos cuentan qué sucedió esa mañana en el Borda. Todo esto estaba lleno de gente. La policía aparte avanzó hasta, yo creo que hasta acá llegaron a avanzar prácticamente. Cuando me paren de los policías, empecé a pegarle, me hicieron agarrar un vuelo de pluma de espalda, me pegaron a la pierna, un grupo de policía de espalda. Acá seguía de batallón, acá estaba la policía de barrera, hay que una gente pelea por allá. Iban avanzando, retrocedían, avanzaban. Ahí están las chapas, eran de... ah no, desde acá eran las chapas, ¿no Marcelo? Gracias. Acá tenés los armazones y las chapas nuevas, nuevas. La capilla acá se moja todo y... Ves que ahí hay todavía chapas puestas. Pero en menos de una hora levantaron todo, de punta a punta. Y ahí tenés el taller, lo que queda del taller. Escombros. Este es el lugar, acá fue donde pasó esto. O sea, 26 de abril de 2013 es un día... un día en que la locura invadió el borde. La locura vino de afuera. Cuando el padre Rubén estaba hablando con el megáfono frente a toda la gente, pidiendo que se calmaran porque nos habían dicho la policía se retira, fue uno de los momentos más grandes de tiroteo. Volaron balas para todos lados y fue mucho tiempo. Fueron muchas balas. Que ese fue el momento en que una bala me impacta en el llavero. Ese llavero de acá, de esta capilla llena de llaves, me salvó. Pero un chico que estaba al lado mío no se salvó, cayó ensangrentado. Las balas esas, por más que sean de goma, son... son balas que hacen bastante daño. Yo vi cómo llevaban a un paciente en una camilla improvisada, de una tapa de esas de los cestos de basura, de los tachos de basura que están en la calle. Esa tapa se usaba de camilla para llegar a un paciente que recibió... No les puedo dar el número exacto porque uno me dice otro, pero sí les puedo decir más de 20 balazos. Lo estaban llevando herido y lo estaban detendiendo ahí en el hospital. Yo no puedo dar una explicación de por qué pasó esto porque para mí no la tiene. Es inconcebible. No importa qué explicación haya. Escuché muchas explicaciones, pero que lo único que hacen es es entrar en la esfera de un debate que va sacando este tema de su centralidad y es que no se puede atacar a los más pobres entre los pobres. Sí, padre, así es. A los más pobres entre los pobres, a ellos se les atacó. Lo que viene es de interés muy especial para nuestra amiga Florencia Saint-Tú porque esto es poderle mostrar a los alumnos, a quienes están estudiando periodismo, cómo se puede mentir desde el periodismo. Gracias.